hola 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 ¿qué? Janis ¿qué pasa? hola ¿ya está tranquilo? eso es mi amor mi niña bonita venga vale esto ven aquí esto ven aquí a los tres que nos han reservado ¿y dónde los llevamos? hola guapetón de las orejitas hola bonito que vaya hola Nin ¿qué? ¿qué pasa Nin? qué cara tío hola cariño hola Nin ¿otro? casita cosa cariño ¡ay Mari! hola Mari hola Mari ¿qué cariñito que es? ay 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 qué pasa cariñito ¿y ahora? hola preciosura ay qué cara ay qué serio hola 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 caracola hola 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 hol ¿Qué te pasa, mi amor? Se está animando. ¿Qué os como? ¿Qué os como? ¿Qué os como? ¿Qué os como mis niños bonitos? Hay mis bebés. Hay mis bebés bonitos.